¡Hola, hola! Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¡Qué buena plática tienen! No, medio escuché que yo me había querido ir, pero no, solo estaba dándoles tiempo porque quería que se sumaran otros, porque prácticamente estos días nos ha tocado hacer de forma parcial las clases, porque un día le doy clases a Xiomara, otro día le doy clases a Marcela, y así, ¿no? ¿No le doy un café, Marcela, de café de altura? Sí, es cierto, Marcela, mire, aquel día llegamos a un acuerdo, Marcela, que usted no estaba, con Xiomara, que nos bebe un café, así de esos cafés ricos. Sí, pero es que, mire, yo a Xiomara ya la vez pasada les dije que hasta que saliera, pero hay departamentos que nos dividen. Hay kilómetros que nos dividen, está bueno. Sí, es cierto, es cierto, pero al ratito nos vamos a escapar con Marcela y si usted quiere se nos suma. Vamos a hacer el trip. Ah, sería bonito. Bueno, aquí, acuérdense que aquí la, ¿cómo se llama? Catedral, pueden tomar de referencia, de punto de referencia para todas. Y en Santa Ana, maestro, por ahí cerca, ahí está usted. Sí. Yo estoy acá en Santa Ana. Mi mamá de eso, se trabaja para una como ONG, y visita mucho Santa Ana, ahí tienen la sede central. Ah, de veras, ¿cómo se llama la ONG? Se llama Anbao, Anbao, algo así, ya he conocido muchas veces el nombre, pero ahorita se llama Anbao. Adivina, wow, no, nunca la he escuchado, pero, este, bueno, a ser interesante porque, no sé, la escucho así como un nombre de algo exo. No, en realidad es como una ONG de apasionamiento para niños, ancianos y adolescentes. Ah, de veras, miras, qué bonito. Así se llama. Y tienen, entonces tienen sede acá. La sede central la tienen ahí en Santa Ana, pero no sé en qué parte. Yo un poco, me he preguntado a la mamá. Mira, qué bonito acción la que hace su madre. Sí, ella, ella es una gran persona, pero no es titulada, pero le hace de todo. Ella en el trabajo de que. Ah, de veras, qué bonito. Ya tiene como 25 años de trabajar para ella. Ah, o sea, que ya es algo, este, consolidada, digámosla. Sí, sí, claro. La ONG. Así es. Vaya, miren qué interesante. Ahí toca ir a ustedes como, como, irles sacando así como, por pedacitos. A veras, no lo sabíamos. Marcela, ya, ahora, no sabíamos, por si no sabía usted, soy Mara, es de Santana también. Eso es. Son santanecos. Yo conozco mucha gente santaneca. Claro que sí, pero, pero así, ¿verdad? Por la, por muchas situaciones, me he encontrado mucha gente santaneca. Yo sé por qué conoce gente santaneca. ¿Por qué, maestro? Porque somos trabajadores. Donde quiera que uno vaya, siempre se encuentra a alguien de Santana, de Chanchuapa. Siempre, donde quiera, cualquier departamento que uno vaya, siempre alguien de por eso. Una vida, una vida con la que nos acabamos de graduar es de Santana también. Ah, de veras. Sí, sí, sí. Y pensando para acá, por situaciones, ¿verdad? Porque su carrera va a ser de Santana. Sí, salimos para acá, para los trabajadores. Ajá. Mira qué, qué bien, ya ves. Somos trabajadores. Sí, nos vemos toda la gente, conozco mucho especial en todos los departamentos. Pues, que me alegro que hayan venido y que se vuelvan a juntar, porque cuesta ahora juntarlas a ustedes. De hecho, nos faltan otros también que no vinieron. Pero, este, bueno, vamos a hablar primero, así un poquito. Este, de la evaluación que teníamos o hemos tenido, qué pasó con la película, les pareció, le sacaron algo, no sé. Sí, a mí honestamente me gustó. Fíjate que yo nunca lo había visto. Pero, me gustó bastante todo el desarrollo de la película y de lo que trataba. Y dice, porque a mí siempre me gustaba el poder de la película. Lo que acababa, lo que acababa. Pero, ¿no pertenece a alguna organización de estas complicadas? No. No. ¿O qué? No, no, no. Pero sí me gustaba bastante esos temas así. Y el hecho de dar como a demostrar que las mujeres tienen un gran poder y que no le importan ni el color, ni la altura, ni la edad, ni el género. O sea, no sé, pero me gustó bastante. Sí, la verdad que es muy interesante la película, o sea, hay que verla así despacio y poderla como degustar, porque obviamente yo creo que la mayoría nos pasa, yo creo que también con las lecturas a veces nos pasa, que hacemos como una primera lectura y solo la vemos y a veces no vemos un poquito más allá, y en el caso de las películas nos pasa lo mismo, porque a veces, y fíjense que esto suele pasar cuando alguien nos cuenta después en la película, porque a veces nosotros hemos visto la película y alguien más nos la cuenta y cuando empieza a contar cosas, o sea, que nosotros tendríamos que haber sabido porque ya la vimos, pero quizás no la vimos con los ojos como la vio el otro, ¿verdad? O sea, que la vio un poco más a profundidad y eso es lo que pasó con, o ha pasado, digamos, con esta película, que pues entiendo que ya es algo viejita, pero que obviamente hay un trasfondo de temas ahí bien interesantes. No sé si Omar ahí que nos quiere comentar. Y la película, como siempre, no sé si Omar ahí que no es como muy bonito, es inspirar a un poquito más, entonces yo creo que hay una buena información que vive, que no me hace muchos nombres, pero en realidad es increíble, es cuando hay una producción de las energías, que hay algo de en esta área. Nosotros hablamos de las poblaciones, de la energía, de la panamáquica, de la gente. Nosotros no podemos creer que las mujeres en general fueron las mujeres. Pero hay también que todos los personas que tenemos la... la descarabicación racial por estar dentro del contexto. Sin embargo, fueron mujeres mujeres. Muchos mujeres que, como una gente delante, fueron invisibilizadas. Y, entonces, es como una actividad. Y, quizás, a las otras mujeres que han... han algo de unido con la gente que ha avanzado en los próximos. Pues, ha sido muy interesante como morir con la gente, porque no es como motivo. La actividad es como motiva, a que para... para poder conocer la actividad, hay que formar, hay que formar la actividad que hay en la vida. Y es muy interesante. Los trabajadores, los trabajadores, los trabajadores, las personas que... eh... aparte de su programatividad, ¿verdad? La perseverancia, y se deben encontrar, y se deben contribuir. Y ahora, lo vamos a discutir con nosotros. Gracias a ellos. Muy bien, perfecto. Y fíjense que me... me encanta eso que... que dice usted, del tema de... de la perseverancia, y el tema de lo que menciona que hay que formarse. porque... si hay algo que queda bien evidenciado en esta... en esta película, y... tiene razón lo que dice Xiomara, en el sentido que muchas veces, pues... digamos, las películas no... no cubren todo... como debe de ser, porque también dentro de ellos, hay un tema que sigue siendo polémico. Y muchos estudios, obviamente no tocan el tema, porque también se meterían en problemas ellos. Porque acuérdense que detrás de... de... digamos, todas estas producciones, también hay un seguimiento que se les hace. Y si hay un tema polémico, de fondo, que toca... temas susceptibles de gobiernos, etcétera, obviamente no van a servir. Y eso... ustedes se pueden imaginar, en un país desarrollado, como Estados Unidos, entonces, cómo a veces no pueden pasar todas estas situaciones, en los países que... pues los conocemos como... de tercer mundo, ¿no? pero... una cosa que es bien importante, que podemos destacar, que hay tantas de la película, es lo que... lo que ustedes mencionaban, el aporte que... que tiene el sector femenino, en el área de informática, y así en el campo de las ingenierías, y en muchos campos, y que algo bien interesante, es que siempre se han quedado invisibilizadas, por el mismo temor de sentirse invadido, el otro género en este caso, y esto sigue sucediendo en la actualidad, o sea, es el pan de cada día, dentro del desarrollo, digamos, diario que nosotros tenemos, porque eso suele pasar. Por ejemplo, muchas personas, en el caso de mujeres, no tienen ascensos en las empresas, porque muchas veces el jefe tiene miedo, porque, imagínense, aparece alguien con... que... un doctorado, una maestría, y entonces, quieras o no, se sienten invadidos, y obviamente, hacen, digamos, como... el efecto de su poder, dentro de... de las posibilidades, o de lo que pueden, y tratan a veces de obstaculizar, el que puedan generar... un crecimiento, ¿no? Pero... o sea, eso sigue pasando, de hecho, en... ya, digamos, hablando no de la película, sino... de lo que se habla en la película, pero ya en la vida real, ellas, por ejemplo, nunca fueron tomadas en cuenta, o sea, en la historia, estas mujeres, no fueron tomadas como, por ejemplo, que ellas hicieron los cálculos orbitales, el diseño, construcción, tabulación, etcétera, para poder enviar al hombre a la luna, o sea, nunca quedó, registrado, ¿por qué no quedó registrado? O sea, esta película solo, le muestra a ustedes, como para que sea un tanto curioso, y vaya a investir un poquito más, sobre el tema, porque estas mujeres, no quedaron dentro de la historia, y así, de hecho, en el caso del área de... de informática, por ejemplo, la primera... eh... o el primer programador, fue una mujer, pero, dentro de la historia, no parece como tal, ¿por qué? porque eran unas épocas difíciles, donde, este, no había tanto... tanta apertura, digamos, como la hay ahora, y que todavía nos hace falta, pero, que de alguna manera, estos temas, pues, sirven para traerlos acá, y como bien lo decía Xiomara, que gracias a esas personas, y a un montón, que no aparecen en escena, y no estoy hablando de la película, gracias a ellos, pues nosotros tenemos, de alguna manera, estos recursos, y entonces, estos recursos, tienen que ser, también, y por eso, quise traer estos temas, para que vayan siendo, una manera de reflexionar, sobre el uso de los recursos, y que gracias a estos recursos, nosotros también podemos hacer, digamos, una... una proyección, sobre estos temas. no, no se trata de, miren, y yo sé que estos temas, son polémicos, tratarlos, eh, porque siempre hay, como una rivalidad, entre hombres y mujeres, pero no se trata de irse, y pelear con los hombres, sino que, tienen que también, de alguna manera, ganarse, digamos, como, no peleando, sino, lo que, lo que Xiomara decía, formándose, porque, cuál es la única, este, arma, que pueden tener las mujeres, para poderse, abrir campo, en el ámbito laboral, o en cualquier otra área, teniendo la formación, pero muchas veces, lo que sucede, es que también, la misma falta de formación, da apertura, para que se genere, ese como mal concepto, que se tiene, de que no se forman, o sea, no se forman, les voy a poner un ejemplo, por ejemplo, el caso de la, de la, de las ingenierías, ustedes vayan, a la facultad de ingeniería, y vean, cuántas mujeres, hay metidas ahí, si las podemos contar, con los dos de las manos, o sea, no hay, y por qué es eso, porque no tienen capacidad, es mentira, es mentira, no es porque no tengan capacidad, es porque, ¿sí? No, dígame. No, 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 no. Sí, correcto. Entonces, y yo lo digo con propiedad porque yo estuve ahí y, por ejemplo, digamos empezamos como cinco, o sea, habían cinco mujeres en el grupo que éramos como unos 20 quizás, habían cinco mujeres. De esas cinco mujeres, cuando llegamos al tercer año, pues ya habían quedado tres y terminamos con una. O sea, yo me gradué con una, como compañera. Entonces, íbamos, por ejemplo, a todas las demás facultades y estaban llenas. Había mucho, pero en el caso de ahí nunca había. Y eso es porque también muchas veces, como decía usted, la misma formación que hemos tenido lo ha hecho un tanto permisible, ¿verdad? O sea, permisible a qué? A que, ah, vamos a estudiar esto. Sí, pero voy a estudiar, no sé, enfermería, estudia tal cosa, por poner un ejemplo. Entonces, ese ha sido un problema y por eso es que estos temas se los he dejado a ustedes a reflexión. Porque, quieras o no, pues, me imagino algunos tienen hijos o van a tener hijos y de alguna manera tienen que, este, pues, romper el molde y empezar a hacer cambios estructurales. Pero cuando digo cambios estructurales, no es que ustedes vayan, insisto, porque yo nunca he visto como bien, por ejemplo, que se vayan y se peleen con el otro género. No es que hacer un equipo y ganarse el espacio. O sea, ¿cómo se pueden ganar ustedes el espacio? Fíjense que, por ejemplo, para el, no sé, que hay un día donde todo el mundo sale a manchar las calles, manchan las paredes, quiebran todo. Pero esa no es la forma de hacer, este, ¿cómo se llama? Un espacio ustedes dentro de la sociedad, sino que es formándose. O sea, el caso de la película, por ejemplo, ¿qué pasó con las mujeres al final? Los demás terminaron doblegándose al conocimiento. O sea, había un hombre que hacía los cálculos, no sé si ustedes lo vieron, hacía malos cálculos, siempre se estrellaba la cosa, etc. Entonces, al final, ¿qué es lo que pasó ahí? Aparecía de nuevo la mujer y volvía a resolver el problema y solucionaba el problema que tenía en ese momento. Entonces, al final, todo queda así. Entre más se formen ustedes, mejor oportunidades van a tener de abrirse campo, pero de la buena forma. Y ahí es, este, yo sé que es un tema, insisto, complicado, porque en la sociedad actual, pues no, no se enseña eso. Si ustedes se fijan, yo sé que hay una diversidad de edades en los presentes, pero si ustedes se fijan, por ejemplo, el tema ahora de que cuando hay una ruptura en las canciones, ¿qué dicen? Miren, háganse esto, háganlo otro, cambien esto, cambien lo otro. Pero esa no es la forma de poder ustedes generar, digamos, cambios estructurales. Si ustedes quieren, digamos, generar ese cambio, tienen que empezar formándose, número uno, y abriéndose campo dentro de este espacio que todos tenemos derecho, porque aquí venimos todos con las mismas condiciones, ¿no? Que en algún momento la misma sociedad impuso estas condiciones, pues eso es bien cierto. Pero hay que entender una cosa, y aquí en la película quedó bien evidenciada. En un ejemplo, que las cosas estén pasando o hayan estado pasando, no quiere decir que tienen que seguir pasando de la misma forma. Y les voy a poner el ejemplo. Si, por ejemplo, el de la película, obviamente vamos a hablar de la película, aunque sabemos que muchas veces no le hacen mucho honor al contexto real, pero, por ejemplo, si el de la película no hubiera ido y le hubiera tirado, el letrero le decía que no le permitían gente blanca en el baño, entonces quizás hubiera seguido pasando lo mismo. Entonces, al final siempre hay alguien que tiene que romper el molde, siempre hay alguien que tiene que hacer el cambio. Y hoy en la mañana discutíamos igual el tema con una compañera del otro grupo y hablábamos del caso de la basura. ¿Y por qué tiran la basura cuando van en los buses? ¿Y por qué le pasan las manos, usted casi rozándole la nariz ahí, para ir a tirar la basura por la ventana? Y si usted les pregunta, si es que todo el mundo tira la basura en la ventana. Pero si alguien no hace el cambio, entonces va a seguir pasando lo mismo. Y que eso lo haga todas las personas no quiere decir que sea correcto. Aquí en Santa Ana tenemos un vivo ejemplo, y yo creo que la mayoría, pero aquí en Santa Ana, el tema de las inundaciones, el tema de todo eso, al final ¿por qué se da? Obviamente hay un sistema de acueductos malos, pero también hay un desorden con el tema de la basura. Entonces, muchas veces nosotros, como alguien hay que echarle la culpa. Le echamos la culpa a la alcaldía, le echamos la culpa al Tren Deseo, le echamos la culpa al gobierno, pero nosotros no hacemos nada por hacer esos cambios. Entonces, en el caso de la película, lo que el tipo hizo ahí, de tirar el letrero, hizo un cambio estructural. Y a partir de ahí, se sumaron los demás, ¿verdad? Entonces dijeron, bueno, entonces aquí ya es público esto. Y estos casos que vimos en la película son casos que podrían decirse que son pequeños comparado con cosas que han pasado durante, digamos, la historia y que quizás hacia ahora reflexionamos sobre ello, casi que parecería ridículo por las cosas que se ha peleado o por las que se ha estigmatizado personas, etc. Entonces, por eso les decía que aquí lo importante es con ustedes, uno, que se formen y que se abran un espacio, pero bien de tú a tú con el otro, ¿no? Y no generando polémica, peleando de esa forma, no se logra nada, es mentira. Eso les dura un corto tiempo y al final vuelve a lo mismo. Entonces aquí ustedes, pues, tienen la responsabilidad de una nueva generación, que sus hijos, digamos, tengan quizás una mejor formación en este tema y ojalá nunca tengamos que volver a una situación como la que se miran acá en la película, donde solo por un tema de color o de raza se empiece a discutir y se empiece a discriminar a otro. Y ahí tenemos un caso ahorita que es latente en la sociedad, el tema del bullying. El tema del bullying es, ahí está, es silencioso, pero eso ahí está, y ese es un problema. Entonces, ¿cómo corregimos eso? Educando, no hay de otra. No tiene la culpa, este, ¿cómo se llama? El que es afectado por el bullying, no tiene la culpa del maestro también, porque a veces, pues, ahora las leyes están un poco para atarlo también y no puede ser mucho. Pero la formación tiene que ser desde la casa. Si usted ve que su hijo, por ejemplo, empieza a hacer bromas un tanto, su vida es de tono, entonces tiene que irlo explicando, porque eso puede terminar en algo contraproducente, que más adelante se termine volviendo a alguien abusivo, como se le conoce, ¿no? Que sea abusivo con los compañeros, y ahí se va generando, pues, otra generación de ese tema. Pero, en el caso de la película, obviamente se los traje porque es un tema que trata el tema de las mujeres, que yo considero que el tema de las mujeres es importante y que debería de ser que les dieran mucha más relevancia porque al final son quienes forman la sociedad. O sea, los hombres, por la misma condición en la que se está o por la misma formación que tenemos, pues, prácticamente ayudamos, pero siempre las mujeres tienen, digamos, la mayor parte de educación de los hijos. Y si las mujeres no están bien formadas, no están bien educadas, pues, obviamente, los hijos también va a repercutir eso. Entonces, eso por un lado. Y otra cosa que mencionaron ustedes es el tema de cuánto, de cuánta perseverancia aparece en la película. O sea, había una, si no me corrijan ustedes, porque ustedes están más fresquitos que la han visto, había una ingeniera, por ejemplo, que no podía entrar en el círculo de ingenieros solo porque no tenía una, no estaba autenticada, por ejemplo. ¿Sí? Sí, Mary o Mary, creo que se llamaba. ¿Cómo? Creo que se llamaba Mary o Mary, algo así, que fue gestionada a un web para que le pudieran dar una autorización para entrar. Ajá. Ajá, imagínense que qué fregado, que ya estaba, ya tenía el subtítulo, o sea, ya era, pero solo por el hecho de que no tenía esa cosa, que era algo que se inventaron para que no entrara, ¿verdad? Le tocó ir y luego formarse en esa parte. Y entonces ahí hay, miren, dos temas importantes. Uno, que le tocó, por ejemplo, jugársela, como decimos, e irse a meter a un grupo que era netamente de hombres. Dos, por su condición, por su color, era el doblemente complicado, ¿no? Entonces, el tener esa, digamos, valentía de poderse enfrentar a esas cosas, creo que también es como para que ustedes, pues, como mujeres, reflexionen, que muchas veces, lo que yo les digo, hay que abrir ese campo, buscar los medios. La mujer no fue y se peleó con medio mundo, ¿qué hizo? Buscó las leyes, buscó un artículo donde se podían parar, y etcétera, etcétera. No sé, ¿alguien le dio toda la mano? Sí, yo solamente quería me sumar eso, porque, como es el amigo, le dice una, la persona que me dice, ¿quién es esta actividad? ¿Quién es esta actividad? ¿Quién es esta actividad? ¿Quién es esta actividad? ¿Cómo vamos a utilizar la actividad? ¿No está? Entonces, como que nada, no va a decir nada, entonces, eso, no es nada más de todo lo que le da como un lugar, a seguir. Sí, cuando me he visto porque ya me dio una actividad y yo soy la actividad y por esa actividad ella no estaba haciendo nada. Y en verdad, lo que yo he visto es que nosotros, las mujeres, nosotros también tenemos que tener un asiento bajo como capacita y su persona que va a sacar a la mano de nosotros de nosotros de nosotros porque se vea que ella le da a sus parejas, su mamá, su cuerpo y ella te dice que estamos a con capacitar y le da una actividad y le da una actividad y le da una actividad de la familia que va a sacar y es una actividad y de una actividad normal, porque cuando nosotros no aprenemos a funcionar y a la humanidad se dice que las mujeres son los hombres como las mujeres y... me gusta hablar de todo esto de esa actividad porque a Parcelena yo puedo decir que es una actividad de nosotros de nosotros de nosotros que es unavy como si no Muy bien, ¿Marcela? Sí, sí, la verdad es que es un tema que probablemente no todas y todos puedan abordar y me refiero a todas porque yo conozco a la niña hablando de eso de feminismo, por decirlo así, porque se destacaba bastante la película, pero la película es un feminismo, por decirlo así, saludable, bueno, porque como dices yo madre, como dices usted, todos estaban mostrando, con hechos, trabajando duro, perseverando, reforzándose, pero lastimosamente no todas las personas van a pensar así, ¿verdad? Porque como te digo yo, conozco a niñas que son niñas que son niñas que salen en el 8 de marzo a marchar todos los equipadores y la verdad es que con ellas no se puede arrastrar nada porque como dices, cada persona tiene un pensamiento diferente. No puedo cambiar de leyes ni ellas de niños, pero bueno, la película estuvo súper buena. Sí. una ABA a hablar de los movimientos estudiantiles y a hablar así, tirando lo que era, 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 lo que era el sentido de esta manera, no lo estaba dando a la ciudad, a la gente que era la ciudad, entonces puede decir que esto no lo es una manera de que se puede decir, pues, es una idea de la situación que yo estaba dando a las cosas de los pastores e sin necesidad, no se deben tener un objetivo o un objetivo, que no se ha efter muchas cosas, entonces es una cosa que, como alguien no hace nada, no hace nada mucho a las personas, a las mujeres, pero lo que no pasa a veces, porque no podemos tener una conversación con la barroya, porque la gente está más Y eso es correcto, porque me va a decir que la monadre se llama la monadre en nuestra comunidad. Y el dato de ese fracaso también está porque muchas veces aún entre las mismas mujeres no se respetan, o sea, no se apoyan. Y ahí usted creo que mencionó algo y que decía que era un tanto curioso porque quien, digamos, le cometía el impedimento para poder hacerse, digamos, de la posición que ella quería en el trabajo, la mujer, era otra jefa, no era una mujer. Entonces yo creo que a veces eso ha pasado también y sigue pasando que en la medida en que se logren como poner de acuerdo primero ustedes, pues obviamente va a ser un bloque mucho más grande. Porque si mujeres están bloqueando a mujeres y entonces cómo pueden exigir de que otro género quiera estar haciendo lo mismo o que otro género tenga más apertura. Entonces aquí en la película se miran esos casos y eso es de la vida real también, que muchas veces no se apoyan entre mujeres y se genera como esa controversia, digamos, entre mujeres. Y es algo sobre lo que creo, mi punto de vista, es que me imagino que es quizás por la misma condición en la que han estado, que en el caso de los hombres, pues a veces como que les cuesta, les hace más fácil ponerse de acuerdo que a la mujer les cuesta un poquito. Porque a veces, y ustedes que han estado estudiando, pónganse a ver por ejemplo los grupos a veces en la universidad, cuesta a veces, cuesta porque como tienen tanto cúmulo de ideas y entonces sentar las bases y decir, bueno, hagamos esto, es un poco difícil. Y muestra de eso lo que estaba mencionando ahorita Marcela, de que digamos, hay diferentes posiciones con respecto a estos temas y imagínense que qué bonito fuera que esa misma fuerza que tienen o ese mismo impulso que tienen de destrucción, por decir así. Sí, porque eso no es, no es típico de El Salvador, sino que hay otros países que quizás aún peor sería poderse, digamos, empoderar en otros temas de formación para las mujeres y crear un bloque y que fuera más bonito esto, ¿no? Yo insisto, hace algún tiempo tuve la oportunidad de estar en el ministerio y yo me acuerdo que había un proyecto piloto de eso y era muy interesante lo que se decía ahí en ese documento y era que, pues, había una persona que era bastante, digamos, conocedora del tema de la educación en ese tiempo, que la habían invitado, no era funcionaria, o sea, pero, este, ella hablaba mucho de esto, de que se le tendría que formar más a la mujer, porque la mujer al final forman los hijos, decir, entonces, miren, primero las formamos a ellas, las educamos bien y entonces, pues, van a haber una mejor sociedad y es lo que usted estaba diciendo, o sea, en algún momento, sea que vayan a ser madres o vayan a ser tías o lo que sea, pero de alguna manera, alguien les va a buscar a ustedes para dar un consejo, para apoyar, este, sobre este tema, y si ustedes no están preparadas, entonces van a seguir siendo más de lo mismo la sociedad que venga. Entonces, hay un apartado que me encantó a mí también, me encanta la película, y es cuando, este, los nombres sí se me olvidan, pero la señora que usa lentes, ya, la mayor, que es como la, digamos, como la dirigente de todas ahí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ah, ok. Dorothy. Dorothy. Ella, este, se fijaron que ahí empezó la evolución de las computadoras, y llevaron la famosa IBM, y entonces, ¿quién trabajaba en las IBM, Xiomara? Pero, ¿quiénes trabajaban primero? Ah, el grupo de... El grupo de ingenieros, digamos. Pero, ¿cuál era? Pero, ¿cuál era? Ajá, pero había un grupo selecto de hombres, que eran los que llevaron la, digamos, la máquina. Hay un, hay un apartado, hay un apartado donde se da un problema. ¿Cuál era ese problema? El problema era que ellos no podían descifrar, descifrar y hacer funcionar, precisamente, la depresión del número de fólicos. Correcto. El gran problema era que había un manual de operaciones, o sea, de la máquina, pero uno no la leyeron, no lo leyeron bien los, bueno, vamos a decir los ingenieros que estaban en ese momento, y lo otro era que no podían hacerla imprimir. O sea, la computadora iba a hacer los cálculos, pero obviamente tenían que ver los cálculos impresos, y eso es lo que no podían. Por eso es que, de repente, llega ella y conecta, ah, pero esto va mal conectado, dice, lo conectamos así y ya funciona. Y empezó, digamos, a funcionar la máquina, y entonces entendió ella que había, había algo donde ella podía destacar. No sé si ustedes se fijaron qué hizo después. ¿Qué es? Ajá. Correcto. Don Alex, ¿lo iba a mencionar algo? Sí, ingeniero. Buenas tardes, compañera. Ella prácticamente se dio cuenta que había una oportunidad, como usted lo mencionaba, en la cual ella podía destacar y sentía que se facilitaba. Entonces, ella lo que hizo fue prácticamente autoformarse en lo que era la programación de esa máquina. Y así fue como fue ganando ella ese espacio en ese lugar. Por un punto, ¿cómo llamaba el lenguaje de programación? ¿Quién lo conteste? Eso ahí no me recuerdo. Pero ahí estaba. Vamos a ver, Marilyn, ¿cómo se hizo ella de esa formación? ¿Se recuerdan qué es lo que hizo? ¿O Marcela? No, lo que dice que no lo recuerdo, lo que dice que llamaba el... ¿El nieto? ¿El nieto? Ajá. Era la máquina. Esa era la computadora, el nombre de la computadora. Don Alex, ¿qué hizo ella para formarse? Eh, como primer paso fue la biblioteca, el libro de la computadora. Exacto. Muy bien. ¿Por qué no lo querían prestar? ¿Por qué no lo querían prestar, Marcela? Porque era la grita. Ajá. No era lo que hizo para los gritos. Exacto. Exacto. De hecho, la sacaron, ¿verdad? Entonces, por eso es que cuando la aborda el niño y le dice, no me acuerdo si, ¿qué, mamá o qué le dice? Y te robaste el libro. No, solo lo tomé prestado, le dice. Pero ahí justamente pueden ver ustedes que era un lenguaje, era un libro de lenguaje de programación en el que estaba diseñado la computadora. Entonces, como bien lo hizo Don Alex, empezó a formarse, ella a leer el libro, y obviamente aprendió, porque también hay que entender algo, y ahí es bien importante esto, y es que hay que saber cuáles son nuestros puntos fuertes, ¿no? Y sobre eso, pues, obviamente, digamos, seguirnos formando, pero también aplicar más énfasis a los que son un tanto más débiles. Y en el caso de ella, vio que obviamente no sabía nada de programación, pero sí sabía bastante de matemática, porque de hecho era la computadora uno, digamos, ¿verdad? De todas las demás. Y hay otra cosa, y qué bueno que fueron bastante observadores y se percataron del lenguaje de programación, del robo de libros y todo eso, porque pensé que no lo iban a hacer, pero ya vi que me saqué un día con ustedes ahí. Pero hay un detalle también, y es que en el caso de la señora esta, no fue egoísta. ¿Qué hizo cuando ya había aprendido, por ejemplo, en el caso de la programación, Marcela? No se la escucha, Marcela. Con plot, no se oye. Y no. Correcto. Formó un equipo, ¿verdad? ¿Y a quiénes formó? A otro grupo de mujeres. ¿De acuerdo? De hecho, no, no se escucha, Marcela. De hecho, no se habilita su micrófono cuando usted aparentemente lo hace. Formó otro grupo de mujeres, y por eso les digo, no fue egoísta. Y ahí es donde viene un poco el tema del que estábamos hablando. Que ella pudo haber agarrado lo que ella sabía, haberse quedado, que le dieran su cargo, y seguir trabajando y todo. Pero, ¿qué dijo cuando la convocaron y dijeron, mire, la estamos necesitando en esta área porque usted es buena para los cálculos, entonces venga de para acá, y también porque puede usar la computadora. ¿Qué dijo? Exacto. Y ahí viene otro tema importante, y es el tema de hacer, de hacerse de alguna manera indispensable. ¿Cómo se van a hacer ustedes indispensables? Formándose. Ellas jamás, pero nunca, los amases, hubieran podido ni siquiera tener voz ni voto si no hubieran estado o no se hubieran formado. ¿Por qué? Porque las condiciones de ellas ya eran complicadas como tal, por su color. Si a eso le sumamos que eran mujeres, entonces era difícil que se pudieran abrir espacio en ese campo donde ya estaban. Bueno, pero lo destacable de esta parte es eso, de que ella nunca fue egoísta, sino que quiso formar a otro grupo, y dijo, y ahí viene otro tema, la lealtad, ¿verdad? Porque ella fue muy leal, porque ¿qué es lo que iba a pasar con las demás? A las demás las iban a echar, por decir así, y solo se iba a quedar ella. Entonces dijo, no, si no van ellas, pues no voy yo. Entonces, un tema de lealtad, cosa que muchas veces también en el gremio a veces cuesta con eso, porque nos volvemos un tanto solo para nosotros y no nos volvemos un poco leales con los demás, en ese sentido. Porque todas esas mujeres que estaban ahí, aunque ella las había formado, pero de alguna manera, si lo ponemos en un ámbito ya, digamos, real, muchas veces todas esas gentes también ayudan para que usted, por ejemplo, ascienda a tener otro cargo. Pero ya a veces cuando está en el otro cargo, se olvida de ellos, ya no les habla, etcétera. Entonces, esas partes fueron muy interesantes porque se volvieron prácticamente las tres indispensables para poder, digamos, abrir espacio ahí con los de la NASA. Pero era justamente por dos cosas. Uno, porque a mi parecer se formaron y se volvieron indispensables. dos, demostraron, como decía Marcela, con hechos de que podían, o sea, lo ponían a la par del otro ingeniero haciendo los cálculos en la pizarra y al final, pues alguna, ¿cómo se llama? Variable o algo le hacía falta en la ecuación y no le pegaban. Ya llegaba ella, lo hacía y entonces quiere decir que sí se podía hacer también equipo. O sea, se pudieron haber trabajado los dos y no había problema, pero como no se podía, por la misma condición en la que estaba. Entonces, reflexión, ahí está, formarse, compartir lo que sabemos. Cuando ustedes comparten, aprenden más, siempre. Ahí les queda de, digamos, de experiencia, eso. Y lo otro también, lo que yo les decía, estos temas, digamos, el caso de informática, solo es un tema aislado comparado con el montón de temas que hay donde no se ha, o sea, invisibilizado, digamos, el sector femenino, justamente porque ha creado como, como media, ¿verdad? Y entonces tienen miedo en algún momento de generar, este, inestabilidad, digamos, en ese poderío que hay hasta la fecha y eso pasa en la política, pasa en educación, pasa en todas las ramas. Pero, ¿cómo se van a abrir el espacio ustedes? Pues, estudiando, formándose y volviéndose más amigas. Eso también. Así que, nada de andar peleando. Marcela, ¿hoy sí ya le funciona? Nada. No se escucha, Marcela. Lo que me dijo la maestra es, es, para cual, por el que me dice que tengo una amiga que vive en el sector conmigo desde la educación, esto también es que hay alta cualidad en la cultura, una comunidad que no nos hagan conocidas, pero la vida es que la mayoría de los que me dice que no la amanecilla en la administración del currículo y no tratas de psicólogos también. Y en el momento de que me llamaba lo tanto de ella, pues, hubo una oportunidad de la publicidad como directora de la administración de la educación de la educación de la educación de la educación y de la mamá. Es que es una vez que ella, una, una maestra, en el periodo la ha hecho como una maestra y la mamá y la ha hecho el de la cara y la ha hecho los hipólogos y no la ha hecho a la mano. Aún que no se ha hecho la mano, la ha hecho como la cara. Y no la ha hecho la mano, la ha hecho y no la ha hecho como, como un otro subversario de la educación de la educación de la educación. Guau, qué bonito, qué bonito, o sea, qué bonito porque haya logrado, digamos, ese cargo, es un cargo bien importante y qué mal, insisto, por el tema de que no, no se apoyan, ¿verdad? Entonces, es un tema que obviamente con el pasar del tiempo y tal vez con más gente que traiga estos temas a colación aquí en las clases y qué sé yo, con el tiempo se vaya generando, digamos, un tema de más de conciencia sobre esto y pues vaya haciendo un trabajo en equipo. Aquí no hay ni malos ni buenos, aquí todos venimos a aprender y en la medida en que nos ponemos en calidad de equipo, yo siento de que podríamos hacer pues muchas cosas, quizás hasta mejores porque todos somos diferentes y ahí creo que también hay que ser respetuosos en ese sentido, o sea, las mujeres no pueden tratar, digamos, que los hombres se parezcan o que entiendan o hagan esto igual que ustedes, ni nosotros podemos pedirles tampoco porque cada quien ya tiene una y eso no es un tema de formación, sino es un tema ya que somos creados así y que cada quien tiene su pues su poca como decimos y entonces cuando digamos esa sinergia de los dos se logra untar y se logran entender pues que salen buenas cosas, entonces no se trata de, como usted bien lo mencionaba, de ponernos en temas de rivalidades, en temas de que yo soy mejor esto, bueno, podemos hacer lo otro, todos podemos hacer las cosas, quizás a algunos les va a costar un poquito más, pero todos vamos a aprender, hola, hoy sí, hoy sí, hoy sí, hay un botón que se mueve y creo que lo tenía al lado del silencio, ah, hijo, perdió dos puntos, no, lo siento, pero ya la gente no se había conectado por la niña, por la necesidad, pero, ya para ir terminando sobre el tema, me ha gustado mucho el poder compartir con ustedes sobre este tema, que hayan podido disfrutar la película y creo que también no me equivoqué en darle esa película a ustedes, porque tenía esperanza de que iban a entender, digamos, o iban a hacer bien de la película y iban a entender los temas que se discutían, de hecho hay una evaluación sobre eso también, que ya estoy revisando por ahí y ahí les voy a pasar luego las notas, pero, lo importante aquí es que no sea solo un tema de tarea, un tema de evaluación, un tema de clase, sino que ustedes lo hagan de ustedes, estos temas, los lleven a sus campos de acción, que los puedan compartir con los cercanos y no de forma impositiva, porque tampoco se trata de eso, sino que hay que no sé, endulzar un poco el tema y hay que irlo llevando ahí poco a poco y cuando venimos a sentir, pues ya, ya estamos dentro, pero no con un tema de choque, porque ya eso creo que pues nadie quiere y no queremos seguir peleando, nuestra sociedad ya está peleada por todo, y venida a seguirle sumando, pues no, yo lo que les puedo recomendar es que uno, hagan un buen uso de los recursos, en el caso de informática, para poder ser, digamos, o poder proyectar temas como este, ahí el caso, porque alguien podría reclamar quizás de que esto no es un tema de informática y no tiene nada que ver con informática, y le podría quizás argumentar que sí, porque las mujeres tenían, estaban en el medio, etcétera, pero quizás mejor le diría que no, que no tiene nada que ver con informática, pero, veanlo y les explico, el problema es que si nosotros como docentes, en mi caso, yo, pues tengo otra carrera, pero sí me gusta enseñar, y quizás no soy, digamos, un docente de formación, pero sí de vocación, porque me gusta, pero si ustedes, ya sea que tengan una profesión en esta, o no la tengan, o simplemente les gusta compartir con otros, si ustedes no dejan algo en las demás personas, en mi caso, los alumnos, o sea, como esa curiosidad, lo que decía su madre, voy, investigo, o no dejan esa reflexión sobre las cosas, pues entonces no estamos haciendo bien nuestro trabajo, o sea, si ustedes están yendo y están, ¿cómo se llama?, dando los temas, están desarrollando temas, están desarrollando la currícula, como es como nos la piden, pero no dejamos, digamos, un tanto, la reflexión sobre ciertos temas, o no dejamos esa semillita por ahí, pues entonces estamos haciendo mal nuestro trabajo, y eso aplica no solo para estas áreas, sino para todas cuando de formación se trate, siempre traten de dejar algo, y que las personas, pues, imagínense que nosotros no podemos aprender todo acá, con estas clases, pero si por ejemplo yo les doy un tema, y basado en ese tema, después a ustedes les da la curiosidad por ahí ir a investigar, pues entonces yo hice bien mi trabajo, y aunque quizás a mí ni me entendieron, porque quizás no me entendieron a mí el tema, pero fueron y investigaron y se empaparon de otra cosa, y lograron entender el tema, entonces ahí está la importancia de esto que estamos haciendo, de poder compartir estos temas con ustedes, y hay que aprender a hablar, o sea, ¿a qué me refiero con eso? Hay que aprender a hablar de los temas y sin discutir, o sea, o quizás sin pelear, mejor dicho, porque discutir es lo que estamos haciendo, estamos discutiendo un tema, pero no estamos peleando sobre el tema, entonces muchas veces dicen, es que están peleando, no, no están peleando, están discutiendo el tema, donde cada quien pone su punto de vista, se respeta, pero basado en temas o hechos reales, y esto que estamos hablando, ustedes, en el caso son mujeres, ustedes saben que esto no es ninguna falacia que estamos inventando acá, son cosas que pasan en el diario vivir, entonces, para mí, este, encantado de poder compartir con ustedes y ya les voy a compartir otros, otros temas sobre esto que son interesantes, otras películas que hay muy interesantes y que a veces nos obligan a ponerle un poquito más de atención porque hasta cierto punto nos ahorran la lectura, ¿por qué les digo esto? porque muchas veces hay gente que no le gusta leer, se respeta, más no se comparte porque tienen que leer, pero si ustedes se ponen a ver películas y empiezan a ver películas así un tanto interesantes, van a aprender también sobre temas históricos, cosas, etcétera, y a veces sin hacer una mayor lectura, ahora, ¿cuál es el trabajo que tienen ustedes? ¿qué hizo Semara? ir y ver si lo que está diciendo ahí pues es un tanto real o no, ¿de acuerdo? o sea, hay que siempre hacer esa investigación también porque también ese es otro problema que tenemos ahorita en la actualidad y por eso les digo hagan buen uso del recurso tecnológico porque ahorita todo el mundo se va al tema de las redes sociales y empieza a opinar y empieza a hablar de temas que muchas veces desconocemos y hay que ser un tanto responsables investigar un poquito e irnos a meter con temas que de veras conocemos, ¿de acuerdo? y si no conocemos pues vamos miramos pero de lejitos pero no opinamos porque no sabemos ya en la próxima pues que nos pregunten porque algo hemos de saber ya, ya investigamos pero si no lo saben no se metan porque el problema es que a veces ustedes quizás no lo sabrán pero quizás muchas personas admiran a Xiomara quieren ser como ella muchas personas admiran a Marcela y quieren ser como ella muchas personas admiran a un Alex y quieren ser como él entonces muchas veces el poder de la palabra tiene importancia porque lo que ustedes digan o lo que ustedes hagan eso va a repercutir sobre lo que ustedes demuestran o lo que las otras personas ven en ustedes ¿no? entonces muchas por eso es que el famoso palabra de influencer porque la palabra esa debería ser que esas personas den un mensaje y que todo el mundo quisiéramos seguirlo por lo que hacen ahora obviamente el contexto se ha cambiado totalmente ¿no? pero esa es la idea todos de alguna manera por ahí hay que ver a alguien que nos admira y basado en esa admiración que tiene nosotros pues entonces hay que darle buenos digamos puntos para que lo siga haciendo y no por que nos quieran porque somos malos pícaros etcétera ¿no? ¿de acuerdo? no sé ya por ahí terminando una reflexión de cada uno y nos retiramos pues cada uno de ustedes a ustedes porque a ustedes que se han llevado a ellos con la pasada y a ellos estaban muy juntos con los atuntos que se llevaban a trabajar pues era un amigo como ustedes y se que en la que se han llevado a ellos los otros que se han llevado con los estudiantes a la médica y a la médica si no no que a ellos que se han llevado a ellos ayudar a que que están con los que es como ayudar a los profesionales vamos a decir que están agregando esas necesidades porque la discusión no es todo no es todo lo que le están en un libro en un lugar que estuvo que no es que no es que lo hace con nosotros. Siempre nos motiva y esto es una verdad que nos vamos a traer. Y desde que trabajamos en un otro grupo, yo no recuerdo que ustedes los llamaban respeto, desplegancia, y entonces esto es lo más marco. Entonces, esto es lo más marco. Lo que siempre es un momento, Mara. Muy bien. Gracias, Mara. ¿Marcela? Yo pienso de que usted sí es un verdadero influencer, porque como usted decía, los influencers de hoy en día, pues no influyen en nuestra vida. En mi caso, usted sabe, siempre le he dicho, que conmigo iba a ser un reto, que yo no sabía nada, nada de todo esto de informática. Pero pregúntame ahora. No, pero por todo el conocimiento que nos ha dado. Y porque muchas personas pueden decir, ay, el profesor va a enseñar una película a sus alumnos. O sea, les tiene que enseñar cosas así, más informáticas. Pero, en la película también es una gran enseñanza. Y como usted decía, también es en base a informática. Y, pues, yo creo que se va a agradecer por todo su conocimiento en la película y por la paciencia que la experiencia. Muy bien, gracias, Marcela. Don Alex. Sí, este, bueno, le doy algo tiempo para empezar. Está intentando, lo ha dado cuenta que nadie lo mira. Ahora, este, pues, más que todo, este, ¿cómo decirlo? incentivar a las compañías a que se preparen, así como se dio, bueno, más que todo el artículo, la que la manera, a pesar de todas las necesidades que ellas tuvieron en ese momento, pues, su pierna se va a pasar en el adelante y, este, sobrepasar todo, todo lo que, prácticamente todo lo que, a ellas le habían hecho que no tal vez no podían hacer, tuvieron bastante obstáculos que se le pasaron y, o sea, ellas salían de lo que eran capaces y lograron, lograron hacer todo lo que ellas producieron. Entonces, pues, ahí se ve un gran ejemplo de lo que es el empoderamiento en los dos seres y uno hay que estar consciente de lo que uno puede dar para que, o sea, cuando las personas le van a decir a usted, mira, que es lo que te han propuesto que, o sea, de ello, también es imposible, ahora. Pero, bueno, uno de ellos tenga una convicción hacia adelante, hacia adelante, entonces, y ahí está, bueno, cuando no le van a salir, ya se han logrado, ¿qué? Así que, sobrevivir a ustedes como mujeres, porque siento yo que, más que toda, en la sociedad en la que estamos, ustedes tienen que durar el esfuerzo para poderse, poner, que, prácticamente, acordar, o sea, siento que a uno, como hombre, se le facilita, nada, las cosas, pero, por la misma, por el mismo, la misma cuestión del sistema en el cual estamos en el mundo, y, siendo que para ustedes es bastante difícil de venir en ese sentido, entonces, pues, muy bien, este, no sé, parece que tuvimos un problema de conexión ahí con don Alex, este, gracias don Alex por sus palabras, y creo que ahí está también el mensaje para ustedes, y, este, poner un espacio para todos, ustedes ya saben, ahí les voy a mandar, este, al terminar la clase, una reflexión muy bonita que vi este día, y que espero de alguna manera también decirle a todos. Sí, yo creo que ahí fue un complot de la máquina. Carabal, pues, solamente es la compañera, compañera, y gracias por todo lo que nos ha permitido que esté, y de la compañera, con nosotros, por la viviencia, que la compañera, igual, nos ha permitido en la noche. Gracias. Muy bien, gracias, y eso que acaba de mencionar don Alex, ya por ahí, nos retiramos, creo que también es lo que, de alguna manera, nos ayuda, el poder compartir nuestra vivencia de una forma abierta, por entonces, eso también nos da la apertura como para poder ir aprendiendo, entonces, ustedes son multiplicadores de lo que vayan aprendiendo acá, y llevenlo a otro campo de acción, y empoderen a otras también. Así que, esto ha sido la clase de este día, espero dejarles servido el tema de la reflexión, y primero yo, nos vemos en la próxima. Gracias, Maestro, gracias, compañeros, bye, bye, chau. 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 Gracias.